¡Woo-Woo Kids! Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De pospre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Hola, yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¡Vamos a aprender una canción! Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar ¡Vamos, vamos! Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a Coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Sígalo, sígalo Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Zagalú Uh, 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 Zagalú, Zagalú Uh, 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 Zagalú, Zagalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uu, 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 uuu, uu uu, uu uu, uu, uu uu, 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 uu. Sigalú, Sigalú. Punta de los pies como las jirafas, salto de ranbería calcacadas. Uh, uu, 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 sigalú. Uu, 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 sigalú, uu, 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 sigalú, sigalú. Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy chiquitín, tintín Tan tan chiquitín, tintín, tín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín Vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Tintín 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 Compañía Brazos extendidos Compañía Brazos extendidos Tintín Tintín Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, pie de pingüino Lengua fuera La 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 Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Mu, mu, mu Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Choc, choc, choc Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Vesta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo Bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Así Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Quién rompe la piñata, yo Que la rompa Felipe, no Que la rompa Sarita, no Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Las ruedas del autobús Se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpias parabrisas Hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Llora guá 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 El bebé en el autobús Llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús Hace El papá en el autobús Hace Por la ciudad La mamá en el autobús Dice yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús Dice yo te amo Por la ciudad Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu! 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 Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! Taza Taza Tetera Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Testo llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato hondo Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo express Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! Sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! Sentadita me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! 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 Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! 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 Sentadita me quedé ¡Ya! ¡Achupe! ¡Ya! Sentadito me quedé ¡Ya! 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 Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú, cucú 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 Cucú Cucú, cucú Te voy a enseñar Que vas a bailar, como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Va a estar adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón Delicioso ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok Listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos Y ya está listo Quiero pastelitos, por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora, a soplar la velita ¡Ski de marín, cadín, cadín! Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Choco, choco! Choco, choco, pa, pa ¡Choco, choco, pa, 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 ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Choco 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 Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú 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 Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña ¡Gracias! Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, choclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Para comprar el俺 Elbida leukec pieces Y слово Ha 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 Elbida Ojalá Sin ll統 period общar centres Sibb Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Soy una teperita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teperita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teperita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hormiguita Una hormiguita va marchando Pam, 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 pam Dos hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Sigue su camino Pam, pam Saltar Marchar Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro cito Se encontró otro cito Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Se encontró otro cito Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, tu, mi pequeña abeja Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellos me lavo la cara tempranito ¡Vamos! 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 Jicorítica El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicorítica Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 Ni que derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz Nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna, pierna Ponlo en tu brazo, brazo Ponlo en tu barbilla, barbilla Ponlo en tu nariz, nariz Ponlo en tu cabeza, cabeza Y decir adiós, adiós Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos por regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo tres patitos por regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos por regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos por 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 regresar Chuyú, chuyá, chá Sigue como niños saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido ¡Gracias! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Ganso, 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 ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Conocados, ganso y salgados Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas y pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Gatito, 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 que has hecho ayer Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, 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 que fuiste a hacer Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, 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 que vas a hacer Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, que vas a comer Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, 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 que has hecho ayer Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, que viste en el show Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatito, awavor Bobina el hilo, bobina el hilo tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo tira tira chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo tira tira chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Un perrito divertido de su casa se salió Todo bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro maleducado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó � Charme El perrito Entija Lo 5 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El zapato está aquí y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, 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 los sentimos ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a limpiar Vamos a jugar El viejo McDonald tenía una granja ia ia yo Y en esa granja tenía cerdos ia ia yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja ia ia yo Y en esa granja tenía patos ia ia yo Y en esa granja tenía patos ia ia yo Gua aquí, gua aquí, gua aquí, gua allá Siempre con su gua, gua aquí, gua aquí, gua allá Gua aquí, gua allá, siempre con su mu Con su oinka aquí, gua aquí, gua allá Gua aquí, gua allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja ia ia yo El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar ¡Felicidades! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar más rápido El muro trepó Jantitam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jantitam que al muro trepó Jantitam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida iba pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Meri, 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 empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Mmm, ah, 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 ah ¡Gracias! Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ahí también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve ¡Vente! ¡Me tomo mi leche! Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito muy veloz Conejito muy veloz Conejito muy veloz